OMEGA, EL DUEÑO DEL FLOW ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido si te vas ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido si te vas OMEGA, EL DUEÑO DEL FLOW EL FUERTE Para mí la vida no tiene sentido si en el camino tú no estás conmigo Si no te tengo a mi lado, yo vivo desesperado y obsesionado contigo Un sueño feo, yo me hice ayer En el que tú me estabas, linda mujer Yo estoy solo, tú estás solo, dando vueltas a mi cómodo Sé que muchos te quieren robar, pero a los míos ya no le pueden llegar Sigo lejos, yo voy lejos, le campeo, soy complejo Te sigo buscando ¿En dónde será que tú estás? ¿En dónde será que tú estás? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido si te vas ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido si te vas Phila, phila Phila, phila, phila... ¡Suscríbete!